18 secretarías del Gobierno del Estado fueron evaluadas por el ITEI. Obtuvieron calificaciones superiores a los 90 puntos. Solamente dos quedaron rezagadas. Así lo dio a conocer la presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco, flanqueada por los consejeros ciudadanos Pedro Vicente Viveros Reyes, Francisco Javier González Vallejo, el director de investigación y evaluación del ITEI, Alfonso Hernández Godínez, y el secretario ejecutivo del organismo, Miguel Ángel Hernández Velázquez. Desde 1999, cuando las secretarías pasaron de panzazo con 63.6 de calificación, no se les evaluaba. Escuchemos a la presidenta del ITEI. 16 secretarías están por arriba del 90 de calificación en transparencia y dos por abajo de este rubro del 90. Es decir, todas las secretarías están por arriba del promedio de hace cinco años. La presidenta del ITEI aseguró que en la evaluación, las dos secretarías que resultaron con calificaciones más bajas fueron la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología con 89.9 y la Secretaría General de Gobierno con 82.1. Ya notificamos a las 18 secretarías de los resultados y les hicimos llegar nuestras sugerencias y recomendaciones para que publiquen o actualicen la información que no está cubierta al 100%. Si bien es cierto, existen avances en cuanto a la publicación de la información pública por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, hoy en día esto ya no es suficiente. Entre líneas, Cintia Patricia Cantero envió un mensaje al gobernador del estado en el sentido de que hay que trabajar más en el tema de la transparencia, especialmente en aquellos proyectos y programas sociales que por su impacto social implican un cambio en la vida de los jaliscienses e invertirle mayores recursos económicos, humanos y materiales porque la transparencia cuesta muy caro, dijo, pero como sociedad nos cuesta más caro que las autoridades sean opacas. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón. Gracias.